Hey, muy buenas a todos loquitos, loquitas y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de vuelta a minijuegos de Minecraft Estamos en Bedwars y estoy acompañado de un suscriptor B-Octoplay, sí Que, por cierto, he estado avisando por Twitter, así que no pueden decir que no he avisado Y algo que no habrá hoy día, que hay en los videos de minijuegos normalmente, son saludos Porque como hace un montonazo de tiempo que no he grabado nada, pues no tengo nada preparado básicamente, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo le explico? O sea, no me sé explicar muy bien Joder, me estoy mezclando entre el juego y todo, soy un hombre y no puedo pensar dos veces, solo las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez Este, y no, se me ha perdido la lista donde tengo todas las personas que han hecho tal cosa, ¿no? Entonces, pues, pues eso Vale, voy a tener que ir a por este de allá, ¿vale? Voy a comprarme una espada, porque pues necesito comprarme una espada, ¿vale? Voy a coger esto, voy a coger esto y una espada de... Vale, perfecto, perfecto, me basta Y voy, esperemos que el amarillo, pues, esté solo ahí Sí, 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 está ya en el medio Entonces voy a ir a por este amarillo Que está cubriendo bastante bien la cama Vale, 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 no me ha visto, ¿eh? No me ha visto Adiós Porque si no, me iban a molestar todo el video Y yo no quiero eso Bueno, voy a ir a por el otro amarillo que está en el medio Y de paso voy a coger las esmeraldas Lo cual me va a venir de lujo Vamos a coger estos diamanticos Espero poder matarlo así sin más Porque... no Bien, perfecto 5 esmeraldas Me vienen de lujo 6 Porque quiero hacer el reto De cubrir o proteger la cama En segundos con obsidiana Y necesito 8 de esmeraldas Por el momento tengo 4, así que... Bien El verde va a ir a la isla del amarillo Así que va a tener acceso a nuestra isla Lo cual no me gusta mucho Pero pues vamos a tener que arreglarnosla así Voy a dejar esto aquí Y voy a ponernos... 2 y... 2 Perfecto Me gusta así No viene nadie Joder, va el otro Va... Va este... Va... ¿Cómo se llama? Va... Va... Vyokto Bien Voy a cogerme una esta Que va a ir bastante más rápido Para sacar la lana de aquí Vale Una aquí Perfecto Me gusta Me gusta esto Me gusta como va esto 1, 2, 3 Entonces hacemos esto aquí Y... Otra acá Perfecto Entonces tenemos cubierto... Eh... La mitad Necesito 2 más de esmeralda Este... ¿Qué está haciendo, tío? ¡Fuah! 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 A ver Voy a ir al medio de nuevo Necesito 2 esmeraldas más Creo yo que puedo obtenerlas pronto Y necesito... Tenerlas ya Mira Mira, aquí las voy a tener Es que las voy a tener Protección De cama En obsidiana En segundos Perfecto Tengo 2 Muy bien No cantemos victoria todavía Pero vamos Que estamos muy cerca Vamos Estamos muy cerca Y ahí Seremos prácticamente imbatibles Prácticamente imbatibles Vale Cojo esto Voy a coger obsidiana De esta manera Perfecto Esto así Esto así No, no, no No me digas que viene Vale Muy bien Muy bien No vienen Perfecto Ponemos esto aquí Perfecto Y lo demás Pues lo ponemos Aquí Y el otro Que falta Lo ponemos Aquí Muy bien Listo chicos Eso sí Voy a intentar Poner más Obsidiana Para que esté aún Mejor protegido Pero en esencia Está protegido Vale Vienen estos menes Así que voy a Comprarme La espada De estas Ostras Vaya combo Me ha hecho Flipas Flipas con el combo Que me ha hecho Por eso es muy importante Tener El este Bien Sabes Bien esto No hay nadie No hay nadie aquí arriba No hay nadie aquí arriba Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Ostras tú Vaya la gaso ¿No? Ostras tú Me ha tirado Que flipas Quedamos solo tres equipos O sea Podemos ganar esto Si es que Juego bien Porque estoy jugando mal ¿Vale? Vale 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 Perfecto 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 No 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ay He muerto Tío Vamos Por favor Resiste Ya Ya voy Ya voy A llegar Ya voy A llegar Ya voy A llegar Vamos Vamos Afuera Adiós Joder Si que son molestosos ¿No? A ver He hecho esto Joder Es que Estoy Estoy Hasta temblando Ya Dos Estos dos Creo que tengo dos más Aquí No No tengo Joder No tengo nada Bien 12 Perfecto Me viene bien Para la armadura Y esto Para esto Y así Defiendo mejor Bien Allá se está defendiendo Bastante bien Viocto Voy a dejarlo que se defienda Por el momento Voy a coger unos bloquecitos Y Si Unos bloquecitos Así Perfecto Y Necesitaríamos Fireball O algo así Algo por el estilo ¿Sabes? Así que no sé No Ya están cortando el puente Así que bien Nos ayudan A nosotros mismos Voy a llegar por los rojos Creo yo Simplemente voy a poner Este Sharpness En la espada Cosa que vamos a poder Tener unas espadas Mejor Muy bien Hecho esto No hay nadie en el medio Ahora que lo pienso Lo cual estaría bastante bien Ir a ver unas esmeraldas Y yo digo Creo yo Que estaría bastante bien Ir a ver esmeraldas Los otros van a estar Vieron que tenemos Obsidiana Así que van a estar Recogiendo oro Para poner en su ¿Cómo se llama esto? Para tener Pico de 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 diamante y tales ¿No? Bien Ahí hay un Blanco Uff Chaval Bien Bien Hacemos el combo Ni siquiera nos toca Vamos ahí Perfecto Uff chaval Uff chaval Siete Vale Con siete Me puedo comprar El Pero no No me No me quedo con siete Yo necesito Todo completo Vamos a tener La armadura Más chetada Y Y Y todo protegido O sea Full Joder Es que esto Me gusta Me gusta bastante Vale Si no quieres que pase por ahí Pase por aquí No 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 Joder Tenía dieciséis No hay Nada que me enoje Más de que me haga una Así Que flipas Que Rabia Tío En serio Que Rabia Te digo Vale Tenemos siete Lo cual con esto Me compro una de hierro No Necesito ocho Aquí está ocho Perfecto Una de hierro Así Perfecto Y me cojo Unos bloquecitos Así Y Voy a cogerme Si acaso Nada más Nada más Voy a cogerme esto Nada más Necesito las esmeraldas Sí o sí Así que voy a ir a por las esmeraldas Estos no tienen Pico de diamante Ni porque lo Lo pidas Pero estos sí que sí Estos sí que lo tienen Estoy seguro Así que cuidado Voy a regresar por el momento Estos van a venir también Así que voy a regresar Voy a ponerme No son ocho Joder Ya está al máximo Bueno pues cuatro Para aumentar aún más la producción aquí Estos vienen acá Pero no lo voy a permitir Se ha tirado el mismo Vale Cogemos un poquito más Cuarenta No sé por qué cuarenta Pero bueno Pues lo dejo por aquí Tengo que ir a por las esmeraldas Vale Así que voy a ir a por las esmeraldas Vale Perfecto Esto así Perfecto Me gusta Bien Entonces han roto Simplemente para que Puedan pasar al amarillo Sin que les molestemos Pero lo que a mí me interesa Es la esmeralda Ahora mismo Tres Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Aquí más Vamos a ir a por tres más Seguro Más que seguro Que hay tres aquí Perfecto Tengo seis en total Lo cual me deja Que tengo que ir Aquí Perfecto Aquí a la izquierda Donde voy a tener Tres más No Dos ¿Por qué dos? Ya Alguien no había cogido ¿No? Bien Van a nuestra isla Creo No Van a romper Puente Joder Qué miedosos ¿No? Uno Cero Nueve Perfecto Con nueve Me faltaría uno Para el Mira, mira Hay una batalla Inmensa ya Espero que no tengan El maldito Perfecto 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 Uff Uff Chaval Vale 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 No Este Armadura Perfecto Uff 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 12 Necesito Manzanas de oro A tope Perfecto Para proteger Uff Chaval Casi Casi Nos la lían Casi Nos la lían No 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 Tú a mí Tú a mí Tú a mí Joder Están los dos Están los dos Ahí Haciendo pupa Vale Vale Toma Adiós Joder Menos mal Me he cogido Las manzanas de oro Tío Vale Voy a guardar Esto aquí Esto me va a servir Para unas manzanitas Más Muy bien Uff Chaval Uff Tú vete Tú vete Tú vete Tú vete Tú Tú chaval Tiene un pin Que flipas Tiene un pin Que flipas Tío No Tú tío Ostras tú Ostras tú Estoy bullado Estoy Era de tirarme Porque estaba bullado No podía hacer nada Menos mal He defendido Bien Quedamos solamente Los dos equipos El blanco Y nosotros Por lo cual Voy a ir a por ellos Tuvimos armadura Completa De este Nos falta Me gustaría Bastante Tener Es que lo voy a hacer Es que lo voy a hacer Es que lo voy a hacer Esto aquí Vale Lo ha votado Perfecto Voy a por la esmeralda Que me falta Y con eso Voy a Voy a ir a tope Con ellos Vale Uff Chaval Casi dos retos enteros Vamos a hacer Tengo seis Perfecto Lo cual me deja Para Muy bien Muy bien Tengo suficiente Con eso Va Defiende bien Por favor Defiende bien Defiende bien Tú puedes Tú puedes Yo sé que tú puedes Perfecto Muy bien Creo que se ha caído También Pero no hay problema Porque él pudo Voy a por Mi espada de diamante Perfecto Voy a comprarme Dos dinamitas Que son las que Me van a hacer el día Y voy a comprarme Un poquito de esto Vale Y lo demás Pues lo dejo aquí Por si acaso Por si acaso Resulten mal Mal las cosas Vale Porque tiene un pin Que flipas No Es que Es que tiene un pin Este es hacker Tío No me digas No me digas Que es Que es Que es Es que Como te manda a volar Y ojo Que yo tengo Buen pin Yo tengo Buen pin Y me manda a volar De esta manera No 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 Esto no es normal Tío En serio En serio te digo Esto no es normal Para nada O sea No 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 Esto no es normal A ver Voy a coger Un montón de este Voy a coger Una dinamita No Dinamita Dijo Vale Voy a dejar Esto por aquí Y tú tío No es normal Es que no es normal Es que mira como pega tío Mira como pega Es Joder Tengo que cogerme ¿Sabes que cosa? Tengo que cogerme El 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 palo El palo de empuje Si Voy a cogerme el palo de empuje Además Y Con esto Si que si Creo que vamos a tener suficiente Me cojo una de estas Victoria Victoria Bien GG GG chicos Hicimos el reto Y hemos ganado Perfecto 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 Hey muy buenas a todos No Ya sea presentación Bueno pues Chicos Chicas Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este video Hicimos el reto De proteger la cama Con esmeraldas En cuestión de segundos Lo cual Bastante Bastante bien Lo hicimos Con Biocto Hemos ganado la partida Tuvo incluso Las dos últimas kills Que estuvo Hecho todo un pro Así que nada chicos Espero que les haya gustado Recuerden comentar Y compartir este video Para saludarlos En el próximo Video de minijuegos Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chau 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 Chau